¿Y cómo es trabajar con J-Hope? Crush habló en una entrevista sobre cómo es trabajar con Hobby. Dice que suele hablar mucho de la música. Por eso, desde hace tiempo se dio cuenta que sus estilos se llevan bien. Cuando estaba alistando su comeback, pensó que sería genial trabajar junto al Idol. Estaba pensando que J-Hope encajaría mejor con esta canción que cualquier otra persona, así que realmente quería trabajar con él. El Idol dijo que, aunque sabía que sus estilos se adaptarían al trabajar juntos con el miembro de BTS, se dio cuenta que su sinergia era asombrosa y ocurriría de muchas formas. También compartió sus vivencias junto a J-Hope en el set de Roots Hour y solo tuvo cumplidos para el artista. El chico trabaja sin descanso, dijo. No se toma pausas y se esfuerza tanto que incluso terminó sudando. Cuando recibió la señal del corte, el Idol pedía que le permitieran hacer su parte nuevamente y le decía a la producción que estaba seguro que podía hacerlo mejor con otra nueva toma. ¿Y BTS estrenará Jet to Come nueva versión? Hace unas horas se reveló el teaser de la nueva canción de Jet to Come. El video musical será lanzado como parte de la campaña World of the Century de Hyundai, como parte de los eventos de la Copa Mundial Qatar 2022. En este adelanto se puede ver a los chicos cantando desde una azotea y anunciando el World of the Century en diferentes partes del mundo. También se puede apreciar parte de la afición de fútbol celebrando en un estadio. También se puede ver escenas de autos de Hyundai de la empresa coreana. Algo que sorprendió a ARMY es que pudieron notar que en esta nueva versión, la letra fue adaptada para incluir el nombre de la campaña World of the Century. Por lo que podrán apreciar la versión. Y se dice que este video se estrenará el 23 de septiembre a las 6 p.m. hora coreana. Estará disponible en Spotify, Mellon y YouTube. En la última plataforma tendrá su propio video. Las horas son las siguientes. 23 de septiembre a las 3 a.m. en Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 4 a.m. en México, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá y Perú. 5 a.m. en República Dominicana, Bolivia, Puerto Rico y Venezuela. 6 a.m. en Argentina, Brasil y Chile. 11 a.m. en España. Y es difícil que los chicos de BTS tengan una extensión militar. Hace unos días se propuso un cuarto proyecto de la ley de extensión militar para los chicos, usando el orden del mérito como zanahoria. Sin embargo, el ministro de Defensa estuvo obligado a abordarlo y aclaró que sería difícil expandir el tema de extensión. El proyecto de ley, el cuarto de su tipo, obliga a las estrellas del K-pop, que han recibido un orden del mérito del gobierno de Corea, a tener oportunidad de solicitar el servicio militar alternativo. Según esta ley, las exenciones del servicio militar se otorgan solo a atletas y músicos clásicos, ganadores de premios internacionales, por su papel en la elevación de la reputación del país en el extranjero. Jin cumple 30 años el 4 de diciembre, así que deberá iniciar su servicio antes de finalizar 2022. Todavía no tenemos fecha de enlistamiento para ninguno de los integrantes. El ministro de Defensa, Lee Jong-su, ha sostenido que sería difícil expandir el sistema de extensión para los miembros del grupo que están listos para cumplir su servicio. Durante la interpelación de la Asamblea Nacional el martes, Lee dijo que debido a aspectos de equidad en el cumplimiento del servicio militar obligatorio, es difícil extender el sistema de programas alternativos hacia BTS. Dada la forma en la que el público en general relacionaría con el servicio militar, en un momento parecería casi probable que obtuvieran una extensión, pero a medida que el reloj avanza, esa posibilidad parece estar disminuyendo. El servicio para las celebridades es un espectáculo en sí mismo, ya que le sirve para hacer de todo, desde pulir su reputación como ciudadanos, hasta blanquear crímenes, escándalos y más. Salvo una situación desesperada, no es como si la mayoría de las celebridades estuvieran en primera línea de todos modos, ya que sería horrible con fines propagandísticos al menos. Los chicos también han contribuido mucho a las arcas y al poder blando de Corea, definitivamente más que cualquiera de los otros atletas y músicos clásicos. Incluso se podría discutir sobre la moralidad del servicio en sí. Una gran parte de los servicios de las celebridades muestran a los ricos, famosos y poderosos, y no están por encima de los demás. Sabemos que esto no es realista, pero es comprensible que la gente disfrute de la fachada de la igualdad. Y ahí es donde entran las exenciones, aunque salvo algún tipo de cambio en el status quo, el caso de los chicos parece un poco inestable. Estas exenciones provienen de representar a Corea de alguna manera, y aunque BTS absolutamente ha hecho mucho por Corea, la motivación para Hype no fue esa, y fue impulsar principalmente su resultado final. El crítico musical Lin Jin Woo dijo, durante una aparición en 100 Minute The Bat de NBC, el renombrado crítico dijo que aunque está de acuerdo que BTS logren récords inmensos y que deben ser recompensados, los miembros aún no deberían estar exentos del servicio militar. Estoy encantado de ver que los íconos de la cultura pop ganan más reconocimiento social, pero cuando lo piensas, el cambio de la cultura pop se basa en las ganancias de la inversión. Esto significa que la mayor recompensa para ellos es recibir el amor del público. Esto es suficiente para ellos, no importa cuánto hayan contribuido a la sociedad y en el extranjero. Darles el privilegio de desaltarse el servicio militar va en contra de la justicia. Muchos piensan que es útil pensar en esto sin considerar a los chicos, porque si bien podría ser el tema en cuestión actualmente, sería ingenuo pensar que básicamente crear una exención cultural corporativa no sería otra vía más para ser abusado, sobornado por quienes tienen los medios para hacerlo. Si se crea una exención para una empresa básicamente capitalista, parece fuera de lugar, pero el sentimiento público coreano parece estar de su lado. Y ellos son los que tendrían que lidiar con cualquier consecuencia que resulte de esto. Muchos piensan que los argumentos creíbles en el juego es difícil, por lo que se decida para la agrupación. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? Y el concursante de Produce 101, Jung Jung Gi, se quita la like. El 20 de septiembre, su madre reveló que su hijo había fallecido en Twitter. Ella escribió, Esta es la madre de Jung Jung Gi. Mi hijo se quitó la like. No puedo describir cómo me siento ahora. Según la madre del cantante y actor, se nos fue el día 9, solo cuatro días después de cumplir 30 años. El funeral se llevará a cabo el día 11 a las 9 a.m. hora coreana. Él protagonizó las obras de Prision y The Sense of Love y también participó en la temporada 2 de Produce 101 de Mnet del 2017, pero fue eliminado en el puesto 64 con 86,864 votos. Nuestras condolencias. Mira la verdad. Solitario. V pente los segundos disponibles en el puesto 65,882 votos. ¿Es posible a ello anterior? No quiero decir al.